Spider-Man Edge of Time fue un desastre, y no a mi estimado, no estoy exagerando. En 2010, Shattered Dimension logró ofrecernos una experiencia sólida. No llegaba a la gran competencia que significaba Arkham Asylum, pero era suficiente. Tenía su encanto y el concepto la rompió con todo. Sin embargo, pasado solo un año, llegaría otra entrega. ¿Recuerdan cuando los videojuegos podían anualizarse así nada más? Bueno, ese fue el caso de Edge of Time. Una especie de secuela espiritual donde controlaremos solo al arácnido de la 616 y a 2099 en una aventura de viajes en el tiempo. Estos dos tienen una relación estrecha en los cómics, al punto de que fue el primer encuentro que Peter Parker tuvo con una variante suya. Justo Miguel O'Hara. La idea suena bien y se vendió como el videojuego de travesías temporales que necesitábamos en el universo arácnido. Pero el resultado fue regular. De todo el catálogo del Cabeza de Red en el mundo virtual, este es quizá el que más se ha olvidado con el tiempo. ¿Pero por qué? Repite de hecho varios logros del anterior. Regresa Josh Keaton, ahora como el Spidey principal, la voz de Spectacular, Chris Daniel Burns, el de los 90, ahora como 2099. ¡Hermano, y hay más! Kate Sackhoff, conocida por ser Bo-Katan en Clone Wars o Mandalorian, es Black Cat. Laura Vanderbord, la Supergirl de Smallville, y que de seguro fue la waifu de muchos aquí hace varios años, es Mary Jane. Y como remate, Val Kilmer, el Batman de Eternamente, es Walker Sloan, un personaje original para este juego y que sirve como aparente villano principal. Vamos bastante bien, y lo más importante, el juego está desarrollado nuevamente por Vinox, los mismos de Shattered. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, se me ocurren varias cosas. Para empezar, un poco del entorno de la época. El título se lanzó a inicios de octubre de 2011, y esto fue un grave error, porque compitió con tan solo dos semanas de diferencia con Batman Arkham City. Y hablamos de no solo una gran secuela de un gran juego, sino que llevábamos años generando expectativas por su calidad, incluso fuera de los fanáticos de los cómics. Además, lo anuncias pocos meses antes del lanzamiento, así que la anticipación no era tan grande. El punto principal de venta era la muerte de Peter Parker, pues ponían en todos lados esa secuencia donde el héroe yace sobre los brazos de 2099. Aunque más tarde sabríamos que en realidad no estaba muerto muerto. Otro punto es que no había villanos, y eso es complicado porque, ¿cómo se supone que piensas vender el juego con el puro concepto? Pero así no funciona la cosa. Tenemos una Black Cat con un super escotote, y una versión de Venom que no creo fuera muy popular para personas que no estuvieran dentro del cómic. Crearon a Walker Sloan como villano, y siento que pudieron tomar cualquier otro personaje del universo Ultimate para esto. El antagonista, hablando de forma estricta, podríamos decir que es la situación más que otra cosa. Al final resulta que hay un Peter Parker malvado, y que sacan de la nada a un ser llamado Atrocity. Si jugaron el de PlayStation 1, pues hagan de cuenta que es el monstruo Ock, pero con el simbionte blanco de Anti-Venom, y nada más. A ver, no lo niego, la historia se puede tornar interesante, y hay momentos muy buenos. La idea de alterar el futuro es genial, cometiendo actos en el presente que afectan al futuro de 2099. Pero todo pasa muy rápido, y los cambios son muy pequeños. Abre una puerta, o desaparece a tal enemigo. Perdónenme la vida, pero es una manera muy simple de explotar el concepto. Hablando claro en términos de gameplay. Y hablando de este, también cuenta con algunos problemillas. No expandieron la jugabilidad para nada con respecto a Shattered Dimension. Los personajes, así como que digas, cambiaron demasiado, no. Amazing continúa con sus ataques de telaraña súper divertidos, y agregaron algunos golpes a mano limpia, lo cual está bien y se ven contundentes. Más una habilidad que, intuyo yo, son súper reflejos o algo así, que te convierten en una especie de versión de Flash, porque puedes ir muy rápido y nadie te puede tocar. Pero hablando así, en términos generales, es más de lo mismo. Caso que se repite con Miguel, pues de por sí, el modo de combate de ambos arácnidos no destacaba precisamente por diferenciarse entre sí en el título anterior. Solo que acá, en vez de su modo de slow motion, le pusieron un poder extraño donde puede crear una réplica para distraer a los enemigos durante un segundo. En este caso específicamente, la carencia de innovación provoca que se vuelva todo más repetitivo. Tendrán animaciones distintas, pero se controlan igual. Y los objetivos tampoco varían entre épocas. Necesitas una o varias llaves para acceder a una sala y continuar. Eso trata prácticamente todo el juego. Y de nuevo, estamos en 2011 y Arkham City a la vuelta de la esquina con un gameplay variado, una historia mucho más interesante, que claramente le iba a dar 30 patadas a lo que sea que presentaran acá. Pero ya digo yo que eso te motiva a quizá dar un poquito más, ¿no crees? Lo que me sorprendió es que ideas muy buenas del título anterior se omitieron aquí por completo. El sigilo. Hay algunas secciones que podrían haberse resuelto escondiéndose y eliminando desde las sombras. Solo robas el sistema de Noir. Y no digan que no se podía porque literalmente un año después, justo lo hicieron con el videojuego de The Amazing Spider-Man. Esto siempre me ha hecho creer que en realidad Age of Time no estaba planeado para salir en 2011 y que apresuraron su salida para trabajar con más velocidad en Amazing. Ya que este salía tan solo unos meses después en 2012. La falta de villanos también, lo corto que es y la poca innovación, hace que uno piense quizá debieron cancelarlo o retrasarlo un poco más. Obviamente Vinox contaba con grandes ideas, pero es difícil considerar cuánta libertad creativa tenían realmente sabiendo que Activision y Sony veían más importante sacar el videojuego basado en una película antes que algo de calidad. Y a ver, que había pedigree. Por ejemplo, en cuanto al guión, este fue trabajado por Peter David. Y si no lo conoces, es el hombre responsable de la creación de Spider-Man 2099. Tenían el equipo y se nota que el juego no fue para nada barato. Pero el hecho de salir solo un año después solo es indicio del poco tiempo que tuvieron para pulir lo que presentaron. Con decirles que ni siquiera salió en PC. Desde Enter Electro, que era exclusivo de PlayStation 1, el único título del arácnido en 3D que nunca salió en computadoras fue este. Y eso solo habla de lo apresurado que fue el desarrollo. El diseño de niveles además era muy simple. Pasamos de un grupo de escenarios dentro de un solo edificio y la única variante es el apartado artístico de cada mundo. No sé ustedes, si bien no digo que no funcione Spider-Man en interiores, siento que el personaje en este tipo de experiencias funciona mejor al aire libre. Hay más espacio para mecánicas vitales como el balanceo y es más bonito visualmente. Aquí exploramos las instalaciones de Alchemax y el único truco es avanzar por distintas salas, encontrarte con hordas inhumanas de enemigos a cada paso, las malditas puertas cerradas y de vez en cuando por ahí anda Atrocity que aparece para darte alguno que otro dolor de cabeza. Quizá estamos hablando de limitaciones de la época, pero habría sido interesante permitir intercambiar, no siempre, por supuesto, en algunos segmentos entre arácnido. Esto habría sido útil para quizá resolver algunos puzzles interesantes o algo por el estilo, pero no. Al final, Edge of Time es solo la sombra de Shattered Dimension. Más pequeño, con menos contenido, menos villanos, pero eso sí, mucha más ambición. Se nota que el desarrollador puso todo lo que pudo en este juego, desde quién daría voz a cada Spider-Man, como la historia y momentos que se quedaron grabados en los fans. El problema en este caso, parece ser, fue el tiempo. Necesitaban pulir mejor la experiencia, agregar más cosas y demás. Pareciera que este es el primero y Shattered el segundo, pero no. Con el pasar de los años, pasó desapercibido y si bien tiene su grupo de fans considerables, algunos lo recuerdan más por los momentos que por lo que realmente importa, el gameplay. Y hasta eso siento que incluso la historia, que yo mismo he elogiado antes, presenta algunos problemas, como que no sintamos la verdadera amenaza de Anti-Venom o que Black Cat parezca fanservice vacío sin nada más que ofrecer. Siento un poco de pena porque parece es de esos juegos que se quedaron atrapados en su generación. Salió en el peor momento posible y ni siquiera podemos considerarlo una joya olvidada o algo así. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de Spider-Man Age of Time? ¿Le tienes cariño como videojuego o sientes que nunca fue para tanto? Déjalo acá abajo en los comentarios. Mientras tanto, deja tu like y suscríbete para saber que te gustan estos videos. ¡Vienen más en camino! Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.